Ante una creciente competitividad o escenarios de incertidumbre económica es fundamental que, como profesionales, seamos capaces de medir diferentes indicadores de rendimiento y salud de nuestro negocio. Esta información será crucial para una correcta toma de decisiones y mantener la competitividad del taller. En este vídeo profundizaremos en algunos de los indicadores más importantes a tener en cuenta. Los KPIs del inglés Key Performance Indicators o indicadores clave de rendimiento son indicadores que nos permiten tener un control total sobre la gestión y recursos del taller. Los KPIs definidos deben ser específicos, medibles, alcanzables y deben estar sujetos a periodos determinados con el fin de que podamos construir un cuadro de mando que nos aporte información clara y real sobre la situación de nuestro negocio. La primera clasificación que realizaremos será en base a la gestión de la mano de obra. El índice de productividad se calcula dividiendo las horas productivas reales por las horas disponibles y se multiplica por 100 para obtener un porcentaje. Este índice revela qué proporción del tiempo disponible se emplean los trabajos facturables. Idealmente debería oscidar entre el 85% y el 90%. Un índice bajo puede indicar problemas como errores en la facturación, baja entrada de trabajos, repeticiones por errores o mejoras en las instalaciones o en la organización del taller. El índice de deficiencia se calcula dividiendo las horas de trabajo facturadas por las horas realmente trabajadas y multiplicando el resultado por 100. Idealmente, este porcentaje debería situarse al menos en torno al 120%. Este KPI puede aplicarse tanto a nivel general del taller como por áreas o incluso individualmente por operario. Para un correcto cálculo de la eficacia y productividad, una opción puede ser implementar un sistema de fichajes que registre detalladamente el tiempo que los operarios dedican a cada tarea, dando lugar a una medición precisa del tiempo productivo frente al tiempo facturado. Este sistema ayudará en la optimización de recursos y la planificación del trabajo, resultando en una mejora de los procesos, una mayor satisfacción del cliente y un mejor rendimiento financiero. El tiempo de ciclo corresponde a la duración que conlleva reparar un vehículo, desde que llega al taller hasta que es devuelto al cliente. Como es lógico, este dato variará entre talleres cuyo tipo de reparación más habitual sean las reparaciones rápidas, a otros con procesos de reparación más prolongados. Para calcularlo, registraremos el número de vehículos a reparar al final de cada jornada, dividiéndolo por el número de reparaciones de media por día. Esta media la obtenemos dividiendo el total de las reparaciones en un mes entre el número de días trabajados en este periodo. Esto ayuda a estimar el tiempo de cada reparación, así como la fecha prevista de entrega, optimizando recursos como los coches de sustitución o el espacio en el taller. Existen también otros KPIs más relacionados con la gestión de materiales y productos. Veamos alguno de ellos. El margen bruto del recambio sirve para evaluar la rentabilidad de los recambios y se obtiene calculando la diferencia entre la facturación de esas piezas y su coste de adquisición, representada como un porcentaje del coste. Este KPIs refleja la eficiencia en la gestión de recambios y es crucial para optimizar descuentos y evitar pedidos urgentes mediante una planificación adecuada. El margen bruto de materiales de pintura se calcula comparando la facturación de estos materiales con su costo, expresado en porcentajes sobre el costo. Para el cálculo de consumo real de materiales de acabado, como color y barniz, que constituyen entre 75% y el 85% del coste total, podemos tomar como referencia las órdenes de trabajo registradas en el software de color. El uso de los productos de alta eficiencia y productividad son claves para incrementar la rentabilidad y productividad del taller. En este sentido, el sistema de pintura bicapa de Sinek, en conjunto con su gama de barnices, masillas o aparejos, es la opción ideal para aquellos talleres que buscan acabados premium de alta calidad a un coste altamente competitivo y con una incidencia directa en los márgenes totales. Su cálculo requiere de un completo análisis de los costes fijos, como alquileres, salarios o seguros, y del margen bruto proporcionado por la unidad elegida, ya sea hora facturada o reparación media. El margen bruto es la diferencia entre el beneficio obtenido por cada unidad y los costes variables asociados a la unidad definida, como pueden ser materiales o mano de obra. Esta fórmula indicará el número de unidades, horas o reparaciones necesarias para cubrir todos los gastos fijos y empezar a generar beneficios. Esperamos que esta información te resulte de utilidad para hacer de tu taller un negocio competitivo, viable y rentable en el tiempo.